¿Con qué país limita Perú? China ¿Cuál fue el último Inca? Catahualpa y fue sepultado acá el japonés ¡Muy bien! Pásenlo Es la primera persona que me acaba de responder muy bien y se va a llevar sus días Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie Salcedo y bienvenidos a un nuevo video de Cajamarquina Bonita Hoy vamos a premiar el conocimiento de los cajamarquinos, así que acompáñenme Hola, te tengo una propuesta, cinco preguntas de cultura general y te gastas 20 soles Muy bien, ¿cómo te llamas? Jennifer Ayalu Muy bien, Jennifer Primera pregunta ¿Quiénes fueron el primer y el último Inca del Tahuantinsuyo? A. Manco Capac y Atahualpa B. Pachacútec y Yoke Yupanqui C. Inca Roca y Maita Capac La A ¿No la vas a cambiar? No ¿Ni por 10 soles más lo cambia? No Muy bien, respuesta correcta, muy bien Pregunta 2 ¿Qué Inca mandó a construir Machu Picchu? A. Manco Capac B. Pachacútec C. Atahualpa La B ¿Segura? Sí ¿Ni por 10 soles más lo cambia? No, no Muy bien, segunda respuesta correcta, vamos por la 3 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿A qué héroe peruano le llaman el Caballero de los Mares? A. José Olaya B. Miguel Grau C. Francisco Bolognetti La B De frente ¿Segura? Sí ¿Re contra segura? Re contra ¿10 soles más si cambias la respuesta? No Nada Nada, no quieren nada Tercera respuesta correcta, muy bien Ahora sí Ahora sí Dice ¿Con qué país limita Perú? Es así, no hay alternativa ¿Con qué países limita Perú? Tic, 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 tic конечно ¿China? What? Wow, nos mandó hasta China Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? muy bien que hará quienes fueron el primer y el último inca delta want in suyo a manco capa y atahualpa b pachacútec y yo que yo pang y se inca roca y maita capa a veo se ve segura muy segura no respuesta incorrecta otra pregunta que inca mandó construir machu picchu a manco capa b pachacútec se atahualpa b segura correcta 3 aquí héroe peruano le llaman el caballero de los mares a miguel grau b josé olaya c francisco bolognes a segura muy bien respuesta correcta 2 de 3 muy bien con qué países limita perú con chile creo otro bolivia otro ya no sé aceptable es aceptable última pregunta cuántos y cuáles eran los suyos chincha 3 chincha y suyo colla suyo anti suyo muy bien pero le faltó uno eran cuatro eso chincha y suyo colla y suyo anti suyo y contin suyo le faltó una oportunidad más en la primera y 50 50 por ciento que serían 10 soles quienes fueron el primer y el último inca del tawantín suyo a manco capa y atahualpa b pachacútec y yo que yo pán que hice inca roca y maita capa parece disco rayado dos veces me hizo lo mismo has perdido tu oportunidad de llevar de vida es la respuesta a bueno pues nadie todavía es premiado así que son cinco sencillas preguntas y nadie ha podido responderlas tu nombre marlín muy bien que estudias un fin del industrial que inca mandó a construir machu picchu a manco capa b pachacútec c atahualpa manco capa segura respuesta incorrecta fue bachacútec quienes fueron el primer y el último inca del tanguantinsuyo a manco capa y atahualpa b pachacútec y yo que you pánquis e inca roca y maita capa la segura que la muy bien respuesta correcta vamos de nuevo a qué héroe peruano le llaman el caballero de los mares a miguel grau b jose olaya c francisco bologna segura muy bien respuesta correcta ahora sí con qué países limita perú ecuador y colombia brasil bolivia chile muy bien respuesta correcta cuál fue el último inca del tanguantinsuyo y dónde murió o dónde fue sacrificado fue atahualpa y fue sepultado muy bien es la primera persona que acaba de responder muy bien y se va a llevar sus días sonrisita y gracias por participar cuídate se acaba de ganar sus 10 soles por responder 5 preguntas correctas y eso ha sido todo por el vídeo de hoy no se olviden de comentar darle like y compartir para que muchas personas más lo vean yo soy angie salcedo